Mi hermano Masara le pregunta que si es Clarence que estoy viviendo, la gente de Segura no... Eso... Vaya Riquel, piquetealo... El Ducador... Broñañá... Billy Gray, pijamita... Cosecaño... Sal, sal, sal... Cabeca... Y aquí había la alfa... A la manza... ¡German! 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 ¡Estar a ver! ¡Miren, miren! Ahí está pegando ahí. ¡Como está sin parar! Del anxiety, no se escondran... ¡Sobre mío! ¿This es el video de Okay? ¡Fue mi gente que ustedes saben! Aquí hay un MetroVlog con Robinson Canot, de la gente es mi... ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Suscríbete al canal!